Hola, soy Juan Martínez y hoy les voy a contar cómo fue mi primera vez en Televisión Nacional. Ustedes recordarán la frase, lo importante fue salir por televisión o pendiente a estudiar. ¡Fabian! ¡Fabian Martínez! ¡Angelito! ¡Hola Fabian! ¿Qué dice? ¿Cómo tienen ustedes? ¡Hola Fabian! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Fabian Cinto, bienvenido aquí! Quiero escuchar, cantar hoy como... ¡Qué maravilloso! ¡Hola Fabian! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Sí? Te quito la marca del cintolabio que te la dejo ahí. Prézame ese micrófono un segundito, Fabian. Dejésela para chicanar. ¡Vamos, Fabian! ¡Vamos! ¡Aquí al labio! ¿Qué más? ¿Bien o no, Fabian? Sí, muy bien. ¿Sí? Y me gustó venir aquí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh... Pues salir por televisión. ¡Claro! ¡Aaah! ¡Yo le da a nivel! ¿Ya tiene novia? Sí. Eso toca pendiente a estudiar. ¡Aaah! ¡No toca pendiente a estudiar, no hay pendiente de novia! En ese entonces yo tenía seis añitos de edad cuando fui por primera vez a cantar en televisión nacional. No sabía leer bien y... ¿A qué les voy a dejar un pedacito de cómo cantar? Se me está cumpliendo mi sueño anhelado, es ser un artista y poderles cantar, pues cantar en el mundo yo siempre he esperado, porque siendo un niño he querido triunfar. La verdad era muy pequeñito y apenas no había grabado todavía mi trabajo musical y apenas había tenido mi primera serenata. Así que no llegué muy lejos. Tuve la oportunidad solamente de presentarme a los jurados, pero pues... Como quien pasa con Pedro por su casa, entro y salí. Y después de eso estuve en un programa muy reconocido aquí en Colombia, donde me hicieron entrevistas y fue muy gracioso. Ustedes se imaginarán a un niño de seis años respondiendo preguntas de hoy. Tuve que madrugar para poder presentarme a las audiciones de ese mismo día. Una fila inmensa, grandísima, entonces pues tuve que hacer fila con mi mamá, cada niño de la mano de sus papás, todos los niños con muchísimo talento y todos con el sueño de ser grandes artistas y cantantes y ser conocidos por todo el mundo. Eran muchos filtros y había muchísimos niños, entonces era bastante demorado poder aparecer en televisión. Al presentarse los niños, muchos, cuando les decían que no, muchos chicos salían llorando y salían muy tristes y salían pues desilusionados. Pero pues yo al salir dije una frase célebre, la verdad no estoy seguro si está la historia o pues hay evidencias de ello, pero cuando cogieron una cámara más grande que yo y me tomaron un camarógrafo, ¿no? Y me preguntaron, ¿y qué sentiste cuando te dijeron que no? Y yo pues, la verdad lo importante fue salir por televisión. En esta audición canté una canción que la canta Vicente Fernández, Una noche como esta. Lo más valioso que mi Dios me ha regalado, es esta voz que más que mías de mi pueblo, si así cantándome he ganado su cariño, seré feliz si así cantando un día me muero. Gracias a eso me habrán conocido por Televisión Nacional aún sin saber leer. Era muy pequeño y ya empezaba a pisar grandes lugares y grandes escenarios. Por eso quise compartirles esta historia para que ustedes sepan más o menos un poco más de mi carrera musical y conozcan un poco más de la historia de Fabi Martínez. Y la razón por la cual yo agradezco todo su apoyo, todos sus me gusta, todas sus suscripciones a mi canal de YouTube. Por cierto, no es que les esté obligando a que se suscriban a mi canal de YouTube, pero si quieren, es gratis. Pueden seguirme a través de Facebook y YouTube, en Instagram, en Facebook como Fabi Martínez, en YouTube también suscríbanse, te lean botoncito rojo y a la campanita para que les avise por cada video que yo suba. Y en Instagram como Fabi Martínez Música, ahí estaré subiendo fotos y historias para que estén pendientes de todas las cosas que yo vaya haciendo. Nos vemos el próximo jueves con más de mis historias graciosas. Los quiero, un abrazo. ¡Suscríbete! Y ya olvidaste, te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien me equivocaba.